De los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Así como el General Sucre alentó a sus tropas en la Batalla de Gacucho en el año 1824, vamos todos a movilizarnos este 17 de septiembre a las 9 de la mañana desde la Plaza de Milla recorriendo la Avenida 4 hasta la Plaza Bolívar. El retorno de Gacucho es el retorno de Chávez. Y fortalecidos para iniciar esta nueva etapa de la revolución educativa. Invita a Frente de Educadores Egresados de la Misión Sucre UVB.